Hola, ¿qué tal? Namasté. Vamos a comenzar la clase del día de hoy estableciéndonos firmes en la tierra, pero siempre enviando nuestra energía hacia todo el espacio. Ponemos las manos en oración, en el centro del pecho, mientras observamos nuestro ritmo cardíaco, imprimiendo nuestras dedicatorias especiales para este momento, esta práctica, en la cual vas a traer toda tu atención para regresar a tu esencia, dejando a un lado otros pensamientos que no pertenecen a este momento. No estás en el pasado, no estás en el futuro, en el presente. Comenzamos. Levanta tus brazos al cielo, extiéndete todo lo que puedas. Exhala, lleva tus manos en oración al centro del pecho. Inhalo, me extiendo, brazos al cielo, exhalando, dos manos en el pecho. Inhalando una vez más, quieres alcanzar el sol, las nubes, las estrellas. Exhalo, al centro de tu corazón. Inhalo, me extiendo otra vez, respirando profundo, exhalo, a tu corazón. Una última vez. Inhalo, me extiendo, brazos en el cielo, crezco. Exhalo, manos en el corazón. Perfecto. Abro mi pecho, me extiendo, el corazón hacia el cielo. Exhalando, flexiono piernas y voy y me doy un abrazo, flexionando la cadera. Inhalo, abro mi pecho, crezco, me hago grande al universo. Exhalo, me doblo, me abrazo. Exhalando. Inhalo, otra vez, más largo, me extiendo hacia atrás. Exhalo, me acerco a mis piernas, me abrazo. Inhalo, cada vez voy formando más la forma de un arco. Me extiendo, abro mi pecho. Exhalando, hacia enfrente, flexión de cadera, flexiono rodillas. Una última vez. Inhalo, me extiendo, hago un arco, todo lo que sea posible. Exhalando despacio, abrazo y bajo. Muy bien. Me quedo ahí, hago movimientos alternando la flexión de mis piernas, encontrando balance, permitiendo que mi espalda se vaya extendiendo poco a poco, aprovechando la gravedad. Mete la cabeza entre los brazos. Exhalo, inhalo profundo. Exhalo, puedes extender y doblar las piernas, lo que necesites para ir tomando más espacio. También en tus caderas, manos al tapete, vista al frente y exhalo, piernas para atrás, V invertida, caderas en el cielo. Inhalando, flexiono a un lado. Exhalando, flexiono el otro lado. Inhalo, flexiono a un lado. Exhalo, flexiono el otro. Inhalo, flexiono en un lado. Exhalo, te extiendes tu espalda mientras sigues haciendo este movimiento, para luego ir a la tabla. Inhalo, hombros encima de las muñecas. Mete tu estómago. Exhalo, levanto la pierna derecha, una respiración y la bajo. El otro lado. Inhalo, pierna izquierda a la altura de la cadera desde tabla. Exhalo, la bajo. Vamos con los brazos. Inhalo, llevo mi brazo derecho hacia enfrente. Me extiendo. Exhalo, bajo el brazo. Mano izquierda. Inhalo, fuera del piso. Y la extiendo hacia enfrente. Inhalo, exhalo, al tapete. Un poquito ahí para mantener la tensión. Caderas al cielo. Perro mirando hacia abajo. Y ya con los talones en el piso o lo más cercano, tomo mi pie izquierdo con la mano derecha para hacer una torsión. Asómate al cielo por debajo de tu propio brazo. Inhala profundo. Exhala completo. Mano derecha al piso para hacer torsión hacia el otro lado. Mano izquierda a tu tobillo derecho. Si no alcanzas el tobillo, puede ser la pantorrilla. Respira despacio. Respira sin prisa. Inhala y exhala, enviando los isquiones al cielo. Y regreso, perro mirando hacia abajo. Inhalo, eleva la pierna derecha al cielo. Y exhalando a tu pecho para hacer círculos hacia afuera con la rodilla. Imagínate que la rodilla es como la punta de una crayola. Y con esta crayola, crayón, estás dibujando en una hoja blanca hacia afuera unos círculos muy grandes. Con la rodilla. Extiendes la pierna y exhalando la llevas al tapete para hacer el otro lado. Izquierda arriba, inhalo. Exhalando rodilla al pecho. Y ahí, rodilla izquierda, hace sus círculos hacia afuera. Aquí estamos creando espacio para darle movilidad a tu cuerpo. Suave, sin prisa, al ritmo de tu respiración. Inhalando y exhalando. Excelente. Extiendes la pierna y luego el pie al piso. Muy bien. Inhalando otra vez, pierna derecha en el cielo y ahora pie derecho entre los dedos pulgares. Colocas la rodilla izquierda, el empeine izquierdo en el piso. Y ahora vas a empujar tu rodilla lo más lejos que puedas de ti. Flexiona la pierna. Abre tu pecho. Asegúrate de estar largo en la columna vertebral. También puedes llevar las manos en el sacro si así lo deseas. Acuérdate que en este movimiento que estamos haciendo no se trata de acercar el estómago a la pierna. Por eso estoy empujando para hacerme más largo. Manos al piso y perro mirando hacia abajo para hacer el otro lado. Pierna izquierda al cielo y exhala pie izquierdo entre las manos. Y lo mismo. Puedes llevar primero manos a la cintura y te alejas de la pierna izquierda. Por eso están las manos empujando. Tus hombros hacia atrás, tus escápulas abajo y tu pecho hacia el cielo. Empuja los brazos que queden extendidos. Disfruta la postura. Se extiende mucho el cuádriceps derecho. Dos manos al piso y perro mirando hacia abajo para hacer anjana y asana. Pierna derecha en el cielo. Inhalo. Exhala. Pie derecho en medio. Ponemos el empeine atrás. Igual primero sacro hacia adentro. Abres tu pecho. A mí me gusta tomar las costillas, hacerlas hacia arriba y cerrarlas un poco. Y ahora sí, con Kali Mudra, entrelazando los dedos de las manos, me extiendo hacia el cielo. Si te fijas, no tengo la cabeza colgando porque el arco viene desde la extensión de toda la parte frontal del cuerpo. No nada más doblando el cuello hacia atrás. A mí me gusta tener las orejas en la misma línea que el brazo. Y recuperamos con una torsión. Lleva tu codo izquierdo afuera de la rodilla derecha. Tranquila, tranquilo. Manos en oración. Inhalando y exhalando sin prisa. Inhalando profundo. Exhala completamente. Y regresamos. Brazos al cielo. Y manos al tapete. Perro mirando hacia abajo. Lleva tu pierna hacia atrás. Para hacer el lado izquierdo. Elevas la pierna izquierda. Y exhalando pie izquierdo en medio de las manos. Colocas atrás tu rodilla y empeine. Manos en la cintura para calibrar la cadera. Costillas cerradas hacia el cielo. Y me extiendo con los brazos hacia el cielo. Y hacia atrás. Entrelazando los dedos de las manos. Lleva tu pecho hacia el cielo. Tu corazón hacia las nubes. Hacia las estrellas. Mientras flexionas tu rodilla. Sonríe. Disfruta. Siente. Experimenta. Regresamos para hacer una torsión. A mí me gusta para este momento cerrar un poquito el compás para el twist. Que esté más firme. Acuérdate que aquí la torsión es en la cintura. Tiene que estar tu espalda muy larga. Inhala profundamente. Y exhala completamente. Regresamos. Brazos al cielo. Y dos manos al tapete. Para ir al perro mirando hacia abajo. Perfecto. Inhalamos. Vamos a caminar hacia enfrente del tapete. Y exhalando te doblas. Inhalando hasta el cielo. Vamos a seguir con extensiones. Te haces como un arco. Como un paréntesis. Con tu pecho al cielo. Y exhalo. Manos en oración. Al centro del pecho. Inhalando. Separas tu pie hacia atrás. En un compás. Más o menos. A la altura de las muñecas. Los pies. Y ahí inhalamos. Y vamos a establecernos. Con los pies bien firmes en el tapete. Lleva los brazos al cielo. Abres tu pecho. Y exhalando. Tomas tu cintura. Empujas fuerte los pies. Que estén paralelos. Abres tu pecho. Respiras. Y exhalando. Bajas. Flexión de cadera. Con las piernas separadas. Manos al tapete. Toma una respiración extra ahí. Y llevas la coronilla hacia el piso. Fíjate bien que no necesitas extender demasiado el compás. Hacia afuera. Tienen que estar muy firmes las piernas. No importa si te falta un centímetro, 20 centímetros, 15 de llegar al piso. Lo que importa es que tus isquiones vayan hacia el cielo. Para salir inhala vista al frente y llevas tus manos a la cintura. Para luego elevar tu torso suavemente hacia arriba. Y damos un paso al frente. Vamos a hacer ahora las dos manos atrás del espalde en oración. Me voy a voltear para hacer la demostración. Fíjate. Voy a llevar mis brazos extendidos. Y ahora voy a juntar las yemas de los dedos. Y poco a poco voy a llevar mis palmas hacia arriba pasando por la espalda. Si no alcanzas, pues hasta donde alcance cada quien. Que sientas comodidad. Doy un paso corto hacia atrás. Abro mi pecho. Respiro. Y con las caderas bien cuadradas voy a llevar mis isquiones hacia atrás. Y voy a acercar mi torso a la pierna izquierda. Ambas piernas lo más extendidas que puedan. Y trata de evitar que tu espalda se haga muy redonda. Más vale abrir el pecho para que las palmas de las manos no se separen. Las piernas extendidas. Todo el peso a la pierna de atrás. Inhalando, subo para hacer el lado contrario. Abres tu pecho. Cuadras la cadera. Inhalas. Y exhalando, bajas sobre la pierna derecha. Largo sin prisa. Respiras ahí. Tus piernas bien extendidas. Es una extensión algo asimétrica por el tema de la cadera. Pero en tus hombros tiene que estar simétrico, alineado con tu cadera. Inhalando, subimos. Y despacio, un paso al frente. Sacamos las manos del mudra de atrás de la espalda. Llevas tus brazos al cielo y manos en oración. Exhalamos. Llevas tu pierna izquierda hacia arriba. Y pierna izquierda atrás. Empezamos en balance en guerrero 3. Tomas unas respiraciones en guerrero 3 para acercarte a Ardha Chandrasana, la media luna. Mano derecha al piso, mano izquierda al cielo. Opción 1, te quedas ahí. Opción 2, tomas el pie izquierdo por atrás. Yo me voy a quedar con la mirada viendo al piso. Puedes ver al piso o puedes ver al cielo. Si no alcanzas la pierna, quédate con la mano en el cielo. Y llevamos dos manos al piso, pies juntos para salir. Y después nos elevamos, manos al cielo, hacemos una extensión hacia atrás. Ya cada vez más cómoda. Y exhalamos. Firmes ya Samastitihi para hacer el lado contrario. Manos en oración. Muy bien. Inhalando, ahora va a ser pierna derecha flexionada y exhalando pierna derecha atrás. Primero te estableces firme en guerrero 3 y después con la mano izquierda vas a buscar el tapete y mano derecha al cielo. Opción 1, ahí te quedas. Opción 2, tomas el tobillo o el empeine para abrir más tu pecho. Cualquiera de las dos opciones está muy bien. Abres tu pecho, extiendes la pierna. Inhalo y exhalo. Dos manos al tapete y pies juntos al tapete. Flexiona rodillas y salimos otra vez en arco, arco alto. Me extiendo, me hago largo, larga, grande. Y crezco respirando y firmes ya Samastitihi, brazos por los lados. Manos en la cintura. Inhalas. Exhalando, te flexionas desde la cadera. Dos manos al piso o lo más lejos que llegues. Para ir al perro mirando hacia abajo y de ahí irnos a sentar en el tapete, cómodamente con las piernas extendidas. Inhalando, elevas brazos al cielo y exhalando, la mano derecha toma el pie izquierdo por afuera. Para hacer una torsión suave, pero abriendo el pecho, extendiendo los brazos. Respira profundo, sin prisa. Si tienes oportunidad, haz el pie que está arriba un poco en punta. Si no alcanzas, puedes tomar la pantorrilla. Para ir ahora a postura del arquero. Con la mano derecha tomas el dedo gordo del pie derecho. Con la mano izquierda, el dedo gordo del pie izquierdo. Y ahora vas a simular que estás tirando una flecha. Eres el arquero que quiere apuntar en el blanco. Así es que haces esta postura. Y luego llevas tu pierna izquierda por encima para hacer una flexión de cadera con la pierna izquierda como si fuera un número cuatro. Tomas el pie derecho, te extiendes, respiras ahí profundo. Puedes mover tu cuello, puedes hacer cualquier movimiento que te ayude a encontrar comodidad. Inhala profundamente. Exhala completamente. Inhalando, alargas tu espalda para ir saliendo. Y vamos a hacer la postura de la mesa con todo y la pierna encima. Piernas atrás. Abres tu pecho. Te extiendes todo lo que sea posible. Brazos larguísimos. Llevas el sacro hacia adentro. Ahora, yo aprieto un poco de los glúteos también para asegurar que mi espalda no esté ahí, sé que esté libre. Y luego ya sales a postura de sentada, sentada. Te acomodas para hacer el lado contrario. Elevas brazo izquierdo. Y exhalando, tomas el pie derecho. Brazos como forma de cruz. Respiras ahí sin prisa, sin juicio, con comodidad. Inhala profundo. Creces desde el piso, desde la arena en mi caso, hasta el cielo. Y ahora te traes el pie cerca de tu oreja para la postura del arquero. Toma los dedos gordos de los pies. Y te preparas como si fueras a disparar un arco. A mí me gusta llevar el pie a la altura de la oreja. Y desde ahí ya empieza mi postura. Como que voy a disparar. El codo también se va hacia atrás y hacia arriba. Como cuando disparas un arco tal cual. Llevas la pierna cruzada encima de la pierna izquierda. Y ahora tomas el pie izquierdo con las dos manos. Respirando profundo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y bien. Para salir vista al frente y me voy a la mesa con todo y la pierna encima. Abres tu pecho, extiende los brazos y caderas al cielo. Respiramos profundo. Inhala profundamente. Exhala completamente. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Y nos sentamos. Abrazamos nuestras piernas. Y ahora vamos a tomar los dedos gordos de los pies. Y despacio extendemos una pierna y otra al cielo pero separadas. Como si fuera una letra V. Abres tu pecho. Extiende las piernas. Siéntete cómoda, cómodo. Lleva tu pecho al cielo, los hombros abajo. Y si puedes abre más las piernas ahí en el aire. Y después ruedas llevando la barbilla al pecho. Suave. Asegúrate de estar en una superficie muy cómoda para que no te vayas a pegar en tu espalda o tu cabeza. Y este movimiento lo haces con mucho control. Sin soltar los pies. Separa más las piernas si es necesario. Inhalando ruedas hasta arriba. Y exhalando despacito los talones al tapete. Ahora para hacer una flexión de cadera hacia el piso. Llevas tu nariz, tu barbilla, lo que alcances. Inhalo profundo. Exhalo. Bien. Extiendo mi espalda. Inhalando. Y salimos de ahí abrazando las piernas como contrapostura. Y ahora llevamos las dos manos al piso. Al perro mirando hacia abajo. Nos preparamos ahora para la postura del tripié. Llevas las rodillas al piso. Opción 1. Solamente voy a colocar las manos. Acerco las rodillas. Y coloco la coronilla en el tapete. Ahí te puedes quedar por hoy. Si esa es tu opción. Está perfecto. Opción 2. Saco las rodillas del tapete. Opción 3. Llevo las rodillas a los tríceps. Opción 4. Llevo las piernas al cielo. Decide cuál es tu opción. Y ahí te vas a quedar algunas respiraciones. Inhalando y exhalando sin tríceps. Vas a llevar el sacro hacia adentro. Las escápulas hacia el cielo. Y tu ombligo muy adentro en cada exhalación. Sea la variación que seas. Ya estás haciendo la activación de la coronilla. Y vamos a salir muy despacio. Justo como entraste. Y vamos a hacer contrapostura. La postura del niño. Frente en el piso. Brazos hacia atrás. Lleva tus brazos atrás para que descansen los hombros. Y antebrazos y muñecas. Porque las estuvimos utilizando ahorita. Muy importante relajarlas como contrapostura. Inhala y exhala. Y vamos 4 puntos. Perro mirando hacia abajo para acostarnos boca arriba. Para hacer extensiones hacia atrás en el tapete. Nos acostamos boca arriba. Para el puente primero flexionas tus piernas. Tomas tus talones con que se toquen. Y llevas caderas al cielo. Entrelazas dedos de las manos. Metes los hombros. Para hacer más extensión de tu pecho. De tu abdomen. De cuádriceps. De psoas. Mientras respiras cómodamente en la postura del puente. Muy rehabilitadora la postura del puente. Tiene que haber comodidad. Ojo si tienes alguna molestia en tu espalda. Y nos preparamos para hacer el arco completo. Como opción 2. Como opción 1. Puedes volver a hacer el puente. Si estás en la opción 2. Manos en el piso. Y vas a subir. A hacer un arco completo. Desde tus manos hasta tus pies. Inhala profundo. Creces hacia el cielo. Exhala profundo. Y suavemente salimos de la postura del arco. Como contrapostura. Vamos a acercar las rodillas al pecho. Te haces pequeño, pequeña. Y inhalas y exhalas ahí. Opción 1 para lo que sigue. Vamos a rodar y vamos a sentarnos. Vamos a hacer una torsión. Muy suave. Flexionas las piernas. Y llevas tu codo por afuera de la rodilla. Ahorita estoy haciendo el lado derecho. El codo derecho afuera de la rodilla izquierda. Tienes que estar en este momento apretando una rodilla contra la otra. Para conservar la alineación de la cadera y que no se abran las piernas. Creces desde el piso, desde la arena, donde estés o césped. Creces. Para hacer el lado contrario. Una torsión. Ahora el codo izquierdo por afuera de la rodilla. Abres tu pecho. Siéntete tranquila, tranquilo. Siéntete bien. Inhalando y exhalando. Inhalo y exhalo profundo. Y muy bien. Salimos despacio para acostarnos boca arriba en la inversión de descanso. Puede ser opción 1. El bebé feliz. Aquí la voy a demostrar. Toma solamente tus pies. Ya sea los dedos o los pies por afuera. Te quedas en bebé feliz. O la opción 2. La vela sarvangasana. Piernas al cielo. Manos en tu espalda. Cualquier opción que tú decidas está perfecto. Y te quedas ahí respirando. Si subiste a sarvangasana a la vela, vamos a hacer unas variaciones. Si estás en el bebé feliz, te quedas en el bebé feliz respirando. Yo hice postura del loto. Si no tienes piernas en loto, vas a hacer solamente un rombo juntando planta con planta. Y vas a tomar las rodillas con tus manos. Cualquier variación, ya sea con loto o con tus piernas flexionadas, plantas de los pies juntos como un diamante. Y después, en cualquier versión que estés, te acuestas despacio boca arriba. Así es que si estás en el bebé feliz, te acuestas boca arriba, piernas extendidas. Si estabas en la vela, piernas extendidas. O si estabas en la postura del loto, mantienes el loto. Coronilla al piso. Y si estás en loto, agarras los pies. Si no estás en loto, solamente vas a dejar que tus manos se acerquen a tu cadera en el tapete. Abres tu pecho. Respiras. Postura del pez con dos variaciones. Y despacio sales de la postura y abrazas otra vez tus rodillas para irnos a un descanso boca arriba. Te centras, te acuestas. Separa los pies al ancho de tu tapete. Concéntrate tus manos con las palmas viendo hacia el cielo ligeramente separadas como si fueras una letra A con los brazos. No importa si te salen del tapete. A lo mejor ocupas hacerlos casi como una cruz. Está perfecto lo que necesites. Inhala y exhala. Concéntrate en tu respiración. Concéntrate en lo que estás sintiendo en este momento. Tráete a tu mente tus intenciones individuales. O simplemente déjate relajar. A lo mejor has estado muy cansada, cansado. Ocupas dormir. Déjate ir. Vas a saber justo cuando estemos terminando. Yo te lo voy a decir. Así es que tú descansa. No hay nada que perseguir. No hay nada que lograr. Aprovecha estos instantes para desapegarte del resultado. Si hubo una postura que dijiste no puedo, deshazte de eso. Si hubo una postura que dijiste no me salió, deshazte de eso. Si hubo una postura que dijiste esa postura me cae gorda, me cae mal, me molesta, deshazte de eso. Es el momento del desapego. Y poco a poco te vas a salir del descanso moviendo dedos de las manos y dedos de los pies. Giras tobillos y muñecas adentro y afuera. Y te extiendes todo lo que sea posible. Lleva rodillas al pecho y despacio ruedas a un costado en postura fetal para tomar una postura de sentada a sentada. Y vamos a tomar unas últimas respiraciones observando el ritmo cardíaco. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cuál fue tu experiencia? Lleva las manos al cielo en oración. Dirige tus plegarias, tus oraciones a lo más alto. Inhalando y exhalando. En un estado de gratitud. Llevas tus manos en tu frente y haces una reverencia. Gracias por hacerla juntos. Namasté. Felicidades por completar esta clase. Te quiero invitar a que obtengas todos los beneficios del yoga con el calendario gratuito de clases que tengo para ti. Es un material descargable con los enlaces directos a las clases para que las encuentres fácilmente. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el primer enlace que está en los comentarios, dejar tu nombre y correo electrónico para que inmediato lo recibas en tu email. Te pido por favor me ayudes a darle like a este video. Y por favor en los comentarios déjame ahí cuál fue tu parte favorita para hacer más clases de ese tema. Y te recuerdo suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos subiendo semanalmente. Soy Martín Zárate, tu amigo y maestro de yoga. Namasté. Sadak Yoga transforma mi vida. Y el chárate no te pierdas дней de vivir.